Tenemos un montón de actividades para ofrecer, tenemos musculación, gap funcional, extreme, que es una mezcla de cardio jam con trabajo localizado, power fitness, tenemos baile, tenemos zumbastrón y ahora la actividad que vamos a agregar es kickboxing, combate aeróbico. Tenemos un montón de actividades para que vengan y que si tienen algún objetivo podamos tratar de ir hacia ese objetivo. Así que estamos muy contentos y esperamos a todos. ¿Las personas por lo general cuando eligen alguna actividad lo hacen por algún beneficio en particular? Siempre te piden un objetivo, si no es descenso de peso, es tonificación, si por ahí están con muy poco peso y quieren aumentar la masa muscular, en base a lo que ellos quieren nosotros les aconsejamos la mejor actividad. ¿Cuentan con algún guía, entrenador que les va guiando en cada una de las rutinas? Si todas las actividades ya sean grupales, como las actividades más específicas, son guiados por un profe. Si es musculación, tienen de acuerdo al objetivo la rutina específica y le arman la rutina, le va cambiando en base a los resultados que van teniendo. Y si son las actividades grupales, que siempre recomendamos que las actividades grupales tengan un previo conocimiento de las técnicas. Si no es así, siempre pasan por dos semanas de musculación para poder prepararse, porque las actividades grupales siempre son un poco más fuertes, porque son conducidas por el profe. También tienen determinados ejercicios que algunos son un poco más complejos que otros, y el profe va variando de acuerdo a los entrenamientos. ¿Cuáles son las actividades para hombres y mujeres? Y en realidad las actividades son bastante mixtas, hasta inclusive de todo. Bailan, bailan hombres, bailan mujeres. Y con respecto a las edades, siempre más que nada tenemos en cuenta el Estado, qué vienen haciendo previamente, si están inactivos, siempre vamos a actividades más suaves. Pero generalmente en el gym todas las actividades son mixtas. ¿Y en cuánto tiempo más o menos empiezan a notar los resultados de los ejercicios y de las actividades en el cuerpo? Nosotros siempre tratamos de recomendar al alumno nuevo que siempre con respecto a la actividad física, trate de acompañar con una nutrición, con una dieta, con un control de una nutricionista. Así que, porque es muy importante, además de la actividad física, la alimentación, en base a todo lo que uno cumpla, descanso, un montón de factores que influyen en el cambio de uno, va a ir encontrando más resultados que otros. O sea que eso depende mucho del complemento de la persona. ¿Y trabajan con obras sociales? Estamos trabajando con, tenemos convenios con OSDE, con Sweet Medical, tenemos convenios también con el Consejo, con el Colegio de Contadores, así que también hacemos descuentos. También constantemente lagramos promos para que vengan tanto estudiantes como personas mayores y puedan acceder a las actividades físicas con pequeños descuentos, los descuentos familiares también. ¿Cuentan con redes sociales donde difundan las actividades? Tenemos una página del Facebook, que es el Marfín de Esposadas, que ahí es donde publicamos todo lo nuevo, porque nos gusta innovar, nos gusta ir hacia actividades que por ahí acá no hay, que en otros lugares sí, y tratamos de desafiarnos a ver, bueno, qué pasa si traemos tal actividad y ver si funciona, si a la gente le gusta o no le gusta. Todo el tiempo estamos con ese cambio constante, porque me encanta, me encanta ir probando cosas nuevas con los alumnos, así no se aburren, tratar de alguna manera convencerles para que hagan actividad física todo el año, aunque por ahí todavía hay personas que ahora, en esta temporada, recién arrancan con todo, tratamos de que todo el año mantengan en actividad física, si se aburren de una actividad, ofrecerles otra, por eso soy fan de tener muchas actividades para tener muchas opciones para ellos.